Señor Ricardo Daniel Arroyo, jura al pueblo de Río Negro, por Dios, la patria y el pueblo de la provincia, desempeñar el cargo de legislador provincial para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes, si juro. Si así no lo hicieres, el pueblo de Río Negro se lo demanda.